Lo que anticipábamos hace un ratito nada más y tiene que ver con la columna que teníamos preparada para el día de hoy y que se escapa de los temas que venimos charlando, pero tiene que ver con una realidad de Marcos Juárez que mes a mes compartimos con ustedes y que tiene que ver el informe que prepara y que elabora la gente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba en cinco localidades. Una de ellas es la ciudad de Marcos Juárez y para conformar una canasta de alimentos y conocer cuál es el valor que tiene mes a mes y cuánto debe erogar una familia tipo de dos adultos y dos menores para poder conseguir esa cantidad de alimentos que son lo suficiente para todo el mes. Y en este caso tenemos que hablar que el mes de enero, el primer mes del año 2017, ha arrojado una canasta que ha descendido. Y esto sorprende porque por lo general y lo que venimos comentando también mes a mes aquí en nuestras columnas cuando nos llegan los informes, lo que ocurre es que la canasta sube y hemos tenido índices realmente muy altos. Hemos tenido hasta diferencias de 8 o 9% con el mes anterior. En este caso hemos tenido un descenso enero respecto a diciembre que por lo general y por lo que analizábamos también de lo que ha ocurrido en años anteriores suele suceder que los primeros meses del año, enero, febrero y marzo, hay un descenso respecto al mes previo, pero ya después es como que la canasta se acomoda a lo que ocurre también a nivel nacional y empieza a ascender el precio. Este descenso que no llega al 1%, es del 0,84% respecto a diciembre del año 2016, hace que Marco Juárez no siga siendo la ciudad con la canasta alimentaria más alta de la provincia de Córdoba, ha quedado en el tercer lugar detrás de Córdoba capital y de Río Cuarto. La diferencia, y esto tiene que ser claro, la diferencia con las demás canastas que están por encima de la ciudad de Marco Juárez es de 27 y de 20 pesos, prácticamente no hay diferencia y uno podría hablar de que prácticamente sale lo mismo comprar alimentos en la ciudad de Marco Juárez como lo que ocurre en la capital provincial o en la localidad de Río Cuarto. Lo cierto es que el informe ha revelado entonces que para Marco Juárez la canasta estuvo 0,84% por debajo de lo que ocurrió el año pasado y hemos tenido una canasta, un valor en realidad de la canasta alimentaria nutricional en enero que alcanzó los 9.926 pesos. Eso posiciona a Marco Juárez, como decíamos, en el tercer lugar de las ciudades con la canasta alimentaria más alta. Igual lo mismo ocurre con la canasta total, que es la que además de los alimentos incorpora a este informe y al relevamiento otros servicios y otros elementos que son utilizados por las familias para poder completar el mes. La canasta esa, la canasta total, que también mide el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en enero estuvo alrededor de los 21.000 pesos, también ubicándose en el tercer y cuarto lugar. Hay localidades que tienen otros servicios que son bastante más caros que Marco Juárez, lo que hace que se posicionen por encima de nuestra ciudad. Lo cierto es que en enero entonces la canasta alimentaria en la ciudad de Marco Juárez ha tenido un descenso. Hacía mucho tiempo que no marcaba un descenso. El último había sido allá por el mes de septiembre en relación a agosto, que también había sido un índice similar. Y el anterior tenemos que retrotararnos casi hasta el 2015, a mediados del 2015, donde se registró una baja también con respecto al mes anterior. En las variaciones allí, por lo general, lo que podemos ver y lo que hemos ido repasando a lo largo de este tiempo es que hemos tenido incrementos y muchas veces por encima del 2-3%, lo que hizo que, por ejemplo, el año pasado tengamos una inflación en cuanto a alimentos en la ciudad de Marco Juárez que superó el 30%. Información entonces del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba en estos relevamientos que desarrolla en 5 localidades de la provincia y una de ellas es la ciudad de Marco Juárez. Hemos descendido, no bajamos del podio, continuamos allí entre las ciudades más caras para comprar alimentos. Esperemos que este 2017 se acomode un poco mejor la cosa y que no tengamos índices tan altos como lo que habitualmente tenemos.